¿Qué significa soñar con lluvia? La lluvia es un fenómeno natural altamente beneficioso para el ser humano y para el planeta en general. Este suceso puede ser fuente de inspiración para quienes utilizan la creatividad en su trabajo, pero principalmente habla sobre una limpieza para el soñante cuando la vemos en un sueño. El significado de soñar con lluvia es bastante amplio y tiene mucha relación con el estado anímico del soñante, así como también con los sucesos que acaecen en su vida, pero ¿qué significa soñar con lluvia? Es una expresión de nostalgia y melancolía como muchos piensan. Soñar con lluvia. Nostalgia o limpieza. La lluvia es descrita en la literatura como una fuente de inspiración para los poetas, así como también un motivo de alegría por la renovación que ella implica en la naturaleza. Soñar con lluvia tiene diferentes interpretaciones, positivas, pero algunas veces negativas, aunque nunca será un significado destructivo en realidad para el soñante, sino una invitación a limpiar su vida de todo lo negativo. Soñar con lluvia en tu ciudad. Soñar que en tu ciudad llueve es un augurio de melancolía, pero te asegura que luego de que pase el momento de tristeza tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo y de tener una vida mucho mejor gracias a ello. Soñar con lluvia en tu hogar. Si pasas un día lluvioso en tu hogar, eso significa que pronto habrá problemas en tu vida y gracias a ellos deberás buscar refugio en tu casa con las personas que te aman. Este sueño también es símbolo de que deberás tomar un descanso muy pronto, ya que estás necesitando un tiempo de reflexión y de introspección personal. Soñar con lluvia fuerte. Soñar con lluvia muy fuerte o pasando a una tormenta quiere decir que pronto tendrás muchas dificultades en tu trabajo o en tu vida amorosa, lo que podría traer graves repercusiones para tu vida en general. Este sueño te dice que poco a poco comienzas a perder la paciencia y podrías estallar en cualquier momento de muy mala forma. Soñar con lluvia leve. La lluvia leve te dice que pronto tendrás que enfrentar problemas, pero que no serán tan graves como en un momento pensaste que podrían ser, ya que se solucionarán muy pronto. Soñar con lluvia ácida. La lluvia ácida te augura un mal momento de salud a causa de problemas en tu entorno o en el ambiente. Este sueño es un indicio de que algo no está funcionando bien en tu vida y podrías sufrir mucho gracias a eso o a causa de las personas poco positivas que te rodean. La lluvia como expresión onírica. La lluvia en los sueños puede tener diferentes implicancias, así como también puede ser solo una manifestación de los deseos internos del soñante. El acto de llover es totalmente beneficioso para la naturaleza y en la vida de las personas puede ser también un evento de mucho provecho, aunque en ciertas ocasiones sea un motivo de destrucción en la naturaleza. Soñar con lluvia destructiva. La lluvia que destruye todo a su paso en un sueño suele ser tomada como un mal augurio, pero a grandes rasgos no lo es, ya que este sueño te dice que tendrás una renovación importante en tu vida, lo que podría llevarte a sufrir en algunas ocasiones, pero todo será en favor de un cambio positivo para tu vida en el futuro. Soñar con lluvia en un día soleado. Este sueño te dice que tienes todo para ser feliz, pero para conseguirlo debes limpiar tu vida de personas negativas y de estados depresivos que podrían evitar tu crecimiento y tu éxito personal. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. ¡Gracias!